Como Julio, ya lo hemos dicho, viene desde Chillón, del pueblo del tío Paco, ya han estado charlando un ratito, él vive en Garlitos, en Badajoz. Tiene 66 años, lo veis en la ficha, viudo desde hace 7 años, con dos hijos y dos nietos. La soledad es un castigo. Esa es la frase que he elegido, es tuya. Y es la frase de tarjeta de presentación de lo que Julio nos va a contar. Castellano Manchego vive a 13 kilómetros de la región. Los que conocen esa zona saben que está todo muy cerquita. Lleva tres años solo. Tras enviudar, hizo un intento que no funcionó, por adelantarles un poquito de qué vamos a hablar y de quién vamos a hablar. Y ahora está sufriendo la soledad, que no es nada fácil. No sé por dónde empezar, por ejemplo, por no dormir bien. Muy mal. Por las noches no... ¿Pastillazo? Pastilla y... ¿Entera? Y a media. Bueno, te la tomas y duermes reguliche. A veces, según te acuestas, duerme un cuarto, dos o media hora, pero luego te despiertas y ya no eres capaz de jugar el sueño. Consejos doy que para mí no tengo, pero hay que hacer una cosa cuando uno se va a la cama. Es muy difícil, ¿eh? Es desconectar la lavadora. Eso es muy difícil. Pero esa es la clave. Esa es la clave, Julio. Mi difunta madre, ¿sabes cómo lo hacía? Se lo enseñaron... Esto creo que lo he contado alguna vez. Se lo enseñaron en unas sesiones de control mental. Mi madre dormía muy mal y tal y cual. Y entonces se fue hace muchos años a hacer unas sesiones de control mental. Y un día vino a casa y me dice, hijo, ya está, ya me han dicho cómo tengo que hacer para conciliar el sueño. Fíjate tú la tontería. Es, tú te metes a la cama, normal, y tienes que visualizar un punto, un punto en tu nuca. O sea, tú cierras los ojos y en vez de pensar en cosas, tú tienes que pensar en un punto que tienes aquí atrás, en la nuca. Y todo el rato así, pensando en ese punto que tienes en la nuca. Y te quedas dormido. Y como no piensas en nada, ni bueno ni malo, más que en un punto, el descanso es bueno. Habrá que intentar. Y concilias el sueño. Ya te digo, yo lo he intentado, a veces me sale y a veces no. Pero yo te lo digo. Porque esa es la clave, desconectar la lavadora. Si tú te metes pensando en la que fue tu mujer, en tu vida, en los líos, en no sé qué, ahí no hay Dios que duerma. Y si te duermes, te duermes por agotamiento y el mal sueño te va a despertar. Y con pastilla y todo que tomas. Vamos a intentarlo, porque si encuentras una compañera de vida, se acabó el problema de dormir. Vas a dormir seguro que bien. Y todas las personas, todas, sin excepción, que tomaban pastilla, que han venido aquí, que han encontrado compañero o compañera, han dejado de tomar la pastilla. Siempre con el permiso y la prescripción médica. Nunca hay que decir, me la tomo yo y ahora la quito. No, no, la medicación te tiene que decir el médico. Pero cuando uno tiene compañía y está con alguien, vuelves a descansar porque ya no tienes ese agobio de la soledad. Por eso, todas las personas que aquí han venido, que dormían mal, que ahora tienen compañero o compañera, ya no toman la pastilla para dormir. Esto lo hemos comprobado con el 100%, o sea, no digo la mayoría, el 100%. No hay nadie que haya venido que tomando la pastilla para dormir, haya hecho pareja y la siga tomando. No hay nadie. Y lo digo porque nos lo dicen aquí. O sea, que vamos a ver si lo conseguimos, ¿vale? Muy bien. Y acuérdate lo de mi madre, lo del punto en la nube. No, sí, habrá que intentarlo, a ver. El no ya lo tenemos. Yo a veces me quedo grumpy. Sí, ya el resultado. O sea, que tú inténtalo, inténtalo. Bueno, ¿cómo es un día? La noche ya sabemos que duermes mal. Pero a qué hora te levantas, ¿cómo empiezas? Yo me levanto a las ocho y media, a las nueve. Me voy por ahí, a ambos desayuno. Me voy a dar un paseo y hablar con los amigos y eso. Y luego a la una o por ahí, pues me vengo para casa, me traen la comida en un centro. El centro de mayores de Garlitos, te llevan la comida. Me llevan la comida. Muy bien. Como, me echo un ratito en el sofá, a lo mejor un cuarto de hora o media hora me quedo. Te quedas ahí un poco siesta. Y luego me levanto, hago las cosas de la casa, los platos, en fin. Claro, para uno es rápido. Y luego pues salgo un ratito a echar la partida, a echar la cuatrolas o subastar un ratillo hasta las ocho y media. Que me has recogido para casa. Vale. Bueno, antes de venir a vernos, ha hablado con la familia, hay una cosa muy bonita que ha dicho tu hija. Si vas, solo puedes ganar. Me ha encantado esta frase. Me parece tan positiva y tan real. Si vienes, y esto te lo digo a ti que estás viendo el programa, si vienes a en compañía, solo puedes ganar. Perder nada. El no ya lo tenemos. Pero si vienes aquí, como ha venido Julio, solo puedes ganar. Y es una frase de su hija, no es una frase mía. Me la quedo, me parece... Se ha quedado con la gana de venir. Se ha quedado, bueno. Lo que pasa es que tiene que trabajar ahí. Claro, por el horario. Pero no pasa nada. Porque como tú yo sé que vas a volver con una chica, otro día que vengas, si puede, que venga ella. Ojalá. Y así la conocemos. Tengo en línea telefónica a Eli. Mi cuña. La hermana de tu mujer, tu cuña. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a ustedes. ¿Puedes saludar a Julio, que te está escuchando? ¿Qué pasa, cuñao? Hola. ¿Cómo va eso? Bien. Bueno. Bien. ¿Te entra también ahí? Muy bien. Pues eso, bueno. Buena señal. A ver. Bueno. Que... Eli. ¿Sí? Tú mejor que nadie conoces a Julio y puedes charlar a las señoras que hoy están viendo el programa de tu cuñao, de Julio. Yo creo que Julio necesita una compañera de vida. Han pasado ya, pues, siete años desde que se quedó viudo y solo. Y creo que es un buen momento para que aparezca otra persona en su vida, para tener nuevos planes, nuevos proyectos. Una de esas mujeres que puede estar interesada por Julio, igual está viendo ahora la televisión, está viendo Castilla-La Mancha Media, está viendo este programa en compañía. Y está muy pendiente de lo que tú les vas a decir. ¿Qué les dirías tú, como cuñada, de Julio? Pues, a ver, yo solo puedo decir que es tranquilito, que es buena persona y que sí que es verdad que mi hermana se fue muy pronto. Y, claro, la soledad la llevan muy mal, sobre todo, pues, por la noche. Luego, es que es verdad que yo creo que los hombres es distinto a las mujeres. Pero, vamos, él es tranquilito. A él le gustaría, pues, una persona que le dé compañía para entrar, salir, lo que se pongan de acuerdo los dos y ya está, porque él es buena persona, la verdad. Sale a su partidita un ratito y, bueno, hace sus cosas en su casa, pero se ve muy solo. Has dicho una cosa muy importante, Eli. Los hombres es distinto. Y te doy la razón. Los hombres, cuando nos quedamos solos, sobre todo viudos, desamparaos. Esa es la palabra. Lo he comprobado aquí. Las mujeres sois más fuertes. Tenéis otra manera de afrontar la vida, de afrontar la soledad. No digo que mejor o peor, diferente. Sí, porque... Los hombres, los hombres, mal. Lo llevamos mal. Es que en la casa que hay una señora que está de viuda, pues, entra mucha gente. En casa de un viudo no entra nadie. Cuando es un hombre es distinto. No entra nadie. Así es, así es. Y la verdad es que, bueno, él es muy tranquilito y está tranquilo, está bien, está en su casita. Y, bueno... Bueno, pero también le apetece salir y dar una vuelta. Lo que pasa es que hay que encontrar a esa persona, lógicamente. Por eso, que a ver si encontrase una persona, que se entendiesen bien y estuviesen bien, porque, bueno, él ahí está. Bueno, pues, vamos a ver, Eli, si hoy lo conseguimos. ¿Te parece? Ojalá. Pues, un beso muy fuerte. Te puedes despedir de Julio. Vale, un beso. Bueno, cuñao, a ver qué tal y un besito, ¿vale? Vale, hasta luego. Y venga, suerte, hijo mío. Adiós, adiós. Te has emocionado un poquito. Lógico, lógico. ¿Estás bien? Sí. Vale, pega un traguito de agua. Hazme caso, yo también voy a pegar un traguito contigo. Agua. Agua. Aquí brindamos con agua. Por cierto, a los mayores, hay que beber agua. Sí, sí, a ti te lo digo. Que has bebido un litro de agua en cuatro meses. Esto también tiene una explicación médica. Las personas mayores, me lo dijo a mí un médico, no tienen necesidad de beber tanto como los más jóvenes. A veces no tienen sed y entonces no beben. No entienden a veces los mayores, si no tengo sed, ¿para qué voy a beber? Pues hay que beber. ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que tenemos dentro, nuestros órganos, si no los regamos con agua cuando bebemos, se quedan secos como una pasa, para que lo entendáis. Los riñones, el vaso, el intestino, el estómago y muchos problemas de salud de nuestros mayores es porque no beben. Os deshidratáis y muchos se mueren por deshidratación, pensando que están bien. Y un día para otro se han quedado pajaritos, porque no beben. Entonces siempre tenéis que tener un vasito de agua cerca. ¿No os apetece? Mirad lo que hago yo. Acabo de beber. No tengo sed. ¿Qué voy a hacer? Beber. ¡Agua! ¡Agua! ¿Tenéis agua al lado? ¿No tenéis sed? ¿Qué tenéis que hacer? ¡Agua! ¡Beber! ¡Agua! Ya está. ¿Estáis bebiendo? A ver, el público, ¿tenéis botellas de agua ahí? Sí. Sacad la botella ahora mismo todos. Sí. ¿Tenéis sed? No. Sí. Pues os jodéis y bebeis todos. ¡Agua! ¡Venga, bebe! ¡Agua! ¡Más! Todo bebiendo. Hay que hidratarse. A ver, la de rojo ha bebido, se lo ha tirado por la pechera. Bueno, están todos bebiendo. Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Ya podéis dejar las botellas y seguir la conversación. Hacedme caso y el ejemplo ha sido bueno para nuestros mayores que están en casa. Bueno, ¿vamos a Chillón o qué? Pues vamos a Chillón. Vale, en Ciudad Real. Allí nació Julio, el pequeño de tres hermanos. Vivían en fincas arrendadas por el trabajo papá ganadero. ¿Había de todo allí? Ya había de todo. Ovejas, gallinas, cerdos, hasta conejos. Hoy es el Día Mundial de los Animales de Granja. Por eso hemos repasado estos sonidos. Menos el último, los demás eran Animales de Granja. Muchas felicidades a todos que hoy es vuestro día. Mamá ama de casa, ayudaba a papá en el campo. Dice, hambre, ¿no? Incluso sobraba para comercializar. Claro, cuando está en el campo el huertito, eso en aquellos tiempos era una maravilla. Y viene una cosa muy bonita. He tenido suerte con mis padres porque me dieron todo el cariño posible. Si yo te digo cuaderno rubio... Fue algo que había... ¿Con eso aprendiste? Con eso aprendí. Uno me ponía en cuenta en un lado, otro en otro, porque entonces en la finca había muchísima gente. Entonces había muchísima gente, pues de uno y de otro ibas aprendiendo. Con aquellos cuadernillos rubio, que muchos de ustedes recordarán, fue aprendiendo las cosas. Y mi padre también me ha enseñado lo poco que sé. La definición es bonita. He sido niño al que le llamaba la calle. Esta expresión me gusta. Con ocho años estaba cuidando 50 carneros. Tenemos una pequeña interferencia en el arca de Ramón. Se nos ha colado un bicho que no es autóctono. Y está ahí. Estamos intentando sacarlo. Pero permanece y está bien acogido entre los demás. Está muy a gusto, no se quiere ir. Mientras no nos dé por saco, pues está bien ahí. Bueno, pues ahí estaba. Se encargaba de que no se escaparan con las ovejas, para aquí, para allá. Lo que hemos escuchado de muchos niños. Tenías que estar todos los días con ellos. Todos los días allí. Todos los días con ellos porque no había alambre, no había nada. Había que estar allí. Con 13 años te vas a Almodóvar del Campo, a Ciudad Real. Y allí me hablas de tu primer amor. Como en todas las calles había una calle ancha, y por la calle ancha iban las niñas para un lado y los niños para el otro. Se ponían dos chicas y dos chicos. Y iba... ¿Siempre de dos en dos iba? Siempre de dos en dos. Coño, eso es loco. Si te acercabas y no corrían, que es que querían hablar contigo. Si salían corriendo, pues te tenías que aguantar ahí a otra, que hubiera... Y tú, la forma de ligar, de dos en dos, con la pareja de la Guardia Civil, y si tú te acercabas y corrían, no había nada que hacer. Pero si se quedaban, había que hablar. Claro. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues en una de esas, iban los dos, se acercaron a dos chicas y se quedaron. Aquí tenemos rollo. Vamos a hablar. ¿A ti te gusta la que era morena, de tu edad, más o menos? De mi edad un poquito más chica y muy baja. No salieron corriendo, habrá que hablar con ellas. ¿Y de qué se hablaba? Pues de cosas de lo que había antes, del campo, de esto, de... O sea, tú te acercabas a una chica con 13, 14 años, pues sí, va bien la vendimia, ¿eh? Va bien... ¿De eso hablabais? De todas esas cosas, se hablaba. Vale, vale. Entonces, es que no había otra cosa. Bueno, pues sorprendentemente, después de estas conversaciones, empiezan a salir, fíjense ustedes. Entonces, todo funcionaba. Empiezan a salir, Julio se ilusionó, el otro amigo salió con la otra chica. Y estuvo también con ella en poco tiempo. Ahí lo que hacíais era no perder el tiempo, eso es verdad. Ahí no se podía perder. Vale, vale, vale. Bueno, seis meses de noviazgo y te mudas al Valle de Alcudia, en Ciudad Real. ¿El problema de entonces? Pues claro, la comunicación. No había móvil, no había teléfono, no había nada. Ni coche, ni moto para ir a verla, ni nada, porque claro, yo no tenía nada para coger ni un coche, ni una moto, ni nada de nada. Y ahí se acabó esta historia. Y ahí se acabó porque no... Casi no empezó y ya se acabó, es lo que pasó. Con 18 años vuelves a Chillón. Papá se jubiló, vuelves al pueblo y allí se celebra una romería. Y te fijaste en una chica morena, empezasteis a charlar, bailaste con ella, todo muy bien. Yo la conocía ya de antes. De antes, era vecina del pueblo. Era vecina del pueblo y eso. Perfecto. ¿Y os hacéis novios? Estuve seis años, seis años y algo. ¿Y nada más hacerte novio, te vas a la mili? Al año, por ahí, o año y medio me fui a la mili, a... ¿A Sevilla? A Sevilla. Le mandábamos cartas de estas con los... con el corazón, pintado... Pintadito, esa cosa. Que se hacía antiguamente. Así aguantaste el noviazgo, ¿verdad? Así aguanté... A la vuelta. Sigue con su novia, se coloca de albañil y dice, Ramón, claro, en aquella época yo era un chaval y los chavales de aquella época no teníamos la conciencia de ahora, de mantener aquella relación. Este venía, se juntaba con los amigos, que sea al bar, que sea y tal, y pensaba que la novia estaba... No, que nosotros dejamos de trabajar a las ocho y nos metíamos en el bar y hasta las dos... ¿De la mañana no salía? De la mañana no salíamos del bar. Pues a ver, a las dos no vas a ir a ver... ¿De ocho de la tarde a dos? De ocho a dos. Hay que beber, ¿eh? Todo lo que podía. ¿Como todos? Porque yo tenía amigos que cogían, se bebían una cerveza, por ejemplo, un litro vino y cogían y se iban a casa tranquilamente. Yo no. Yo tenía que beberme todos los cubaliones que podía hasta que cerraban. ¿Se dan cuenta del problema que estaba detrás de esto? Esto lo hacía mucha gente y lo hacía con normalidad. Y es que lo ibas a trabajar malo todo el día. ¿Cómo no vas a estar malo? Gana de devolver y... Se llama resaca. Resaca o yo qué sé lo que era aquello. Aquello era inferno. Estuvieron así seis años con la novia hasta que se acabó aquello, ¿eh? Hasta que empezó, claro, a enfriarse porque... ¿Cómo se va a enfriar? Más que los hielos del Cuba Libre que te tomaba. Seis años. Se acabó. La siguiente chica apareció cuando Julio tenía 28. Salía con unos amigos a Garlitos en Badajoz, que está al lado, que es donde vive ahora. En Chillón los bares cerraban pronto. Él seguía con las copas. Y ahí había una discoteca. Ahí había una discoteca y ahí fue donde conocí a... A la que fue tu mujer. A la que fue mi mujer, claro. Una chica, me habla con pelo rizado, ocho años menos que tú, guapísima. Bailando. Bailando, hablando y... Y eso, hasta que ya... ¿Tú le seguías pegando al Cuba Libre? Yo le seguía bebiendo. ¿De qué tomaba? No tanto, doble V. ¿De doble V? Doble V con agua. ¿De Coca-Cola? Con agua. Con agua. Con agua. Yo siempre bebía el doble V con agua. Y, amor, que... Yo me he llegado a beber un día, amor, un día que fui a Gata, a mi casa. Estaba ya casado y eso y fui a Gata, botella y media de J.B. O sea, de J.B. De doble V. Y fui a Gata y no podía abrir la puerta y se levantó mi mujer y se levantó mi padre. Bueno, el problema del alcohol. Si es que me gusta que lo cuente con tanta naturalidad porque ahora cuando lo escuchas es potente el testimonio. Yo es que si no lo dejo, si no lo dejo estaría en el otro mundo. Estaría muerto hace muchos años. Hace muchos años estaría muerto. Bueno, poco a poco la vida se va a enderezar, pero no crean que fue de una manera inmediata. Él se había enganchado al alcohol, así de sencillo, y cada vez la dosis era más grande, cada vez le pedía más. Y él se levantaba por la mañana y ya necesitaba su dosis de alcohol y por la tarde-noche no se planteaba irse a casa. Tenía que irse a los bares o a la discoteca de turno para meterse su dosis, para seguir vivo. Como tantas y tantas mujeres y tantos hombres. Nadie, oh, oh, no, esto tristemente está a la orden del día y ahora también. Esto no es de la época de julio, es antes y ahora. Ahora también pasa esto. La vida fue en paralelo entre las borracheras y el noviado con aquella chica. Un día se presentó en casa para saludar al padre de la novia. Le dijo que quiero salir con su hija y el hombre le dijo, haciendo las cosas bien puedes entrar en casa. Dos años de noviazgo, le pides matrimonio, al final costó cuadrar la fecha por temas de tu suegro. Sí, temas de trabajo. Pero bueno, al final te casas en Garlitos, en Badajoz. En Garlitos. A las 12 de la mañana. A las 12. El suegro era muy conocido en el pueblo. Pues yo creo que fue todo el pueblo. Más de 300 personas ahí había. Sí, por ahí, por ahí. Y lo celebráis en el salón de bodas de tu suegro. Esa es la fotografía del día de la boda cortando la tarta. O sea que tu suegro tenía el salón de bodas. Tenía un salón grande, un salón muy grande. Ayer lo celebrasteis. ¿Dónde pasáis la primera noche de bodas? La primera noche. ¿Tenéis casa ya o dónde vais a estar? Nos fuimos a un hotel, a Almadén. Almadén. Todo bien, todo tranquilos. Luego se van a Madrid, una semanita, otra a Barcelona. Nos fuimos a Barcelona primero una semana. Y luego a Madrid con mi hermana otra semana. Muy bien. Y a la vuelta pues empiezan la vida en común. Dice, muy bien con mis suegros. Me trataron siempre como un hijo. Y ya casado, poquito a poquito fue asentando la cabeza. Tu suegro también era fiestero como tú. Sí, le gustaba beberse día todas las noches y se bebía su cervecita y su cuba libre. ¿Alguna vez ibas los dos juntos? Alguna vez hemos hecho la vaca que se hizo allí por la mediodía. ¿Qué es hacer la vaca? Pues bebete a lo mejor una cerveza o dos, un litro de vino y ya está. Eso se llama hacer la vaca. Hacer la vaca. Y luego no olí a ti a de Cuba Libre, porque si te ibas a de Cuba Libre entonces ya... ¿Qué era lo que a mí me pasaba? Bueno, su mujer nunca le regañó. Nunca. Jamás le dijo nada. Su mujer... Quizás fue también porque tenía al padre en esa línea y hasta lo había visto. Pero a ti nunca te dijo nada. A mí nunca me dijo nada. Y fíjense, Julio en un momento dijo, esto que estoy haciendo no está bien. Esto no va bien. No puede ser, no me puedo levantar todos los días con esta resaca, voy a trabajar hecho una porquería. Él se dio cuenta de que aquello... Aquello yo no podía seguir. No podía seguir así. Y miren, con 32 años va a ser padre, tuvo una niña y ese fue el cambio. El ser padre fue lo que hizo que Julio cambiase su chip y que le diese la madurez suficiente para dejar de beber. Dice, fue tal la concienciación viendo a mi niña que fue como dar la vuelta a un calcetín. Se lo dije, se lo dije a mi mujer. Dos días antes de nacer, digo, ya la bebida se acabó para mí. Dice, eso no me lo creo yo. Digo, pues tú crees de lo que ya la bebida se acabó. Y así fue. Y lo dejé. Julio, ahora que ha pasado ya tiempo, fácil no sería. Hombre, me costó porque te costaba, estaba ya casi alcoholizado, como digamos, pero que yo dije que no bebía más porque yo me encontraba disgusto y yo no cuento a beber. Pues miren, una niña que cambió la vida de su padre nada más naces. Qué maravilla. Luego llegó el niño, la vida para él de repente, ir fresco al trabajo, ir bien, encontrarse bien, ser consciente de todo lo que pasa. Estar pendiente de tus hijos. En el trabajo, cogéis la carnicería de el suegro. Sí, la tío del suegro, la carnicería. Bien, la carnicería y os hacéis cargo vosotros. Hacemos, se hace cargo su hija, claro. ¿Y qué tal? Con la carnicería, mucho trabajo. De momento, mucho trabajo y muy bien. Vale. Vacaciones. Hasta que luego ya empezaron la gente ahí, sé que sea Madrid, Barcelona. Claro, y se quedó el pueblo vacío. El pueblo se quedó vacío. Ya nadie iba a comprar filetes. Y ya iba menos gente, la verdad. Pues miren, dice, vacaciones pocas porque al tener un negocio propio, tiempo libre no se tiene. Pero recuerda años felices en familia. Hemos disfrutado mucho de los tres hijos. Sí, yo he disfrutado con mis hijos y con mucho. Como la carnicería se cerró, él volvió a los albañiles, su mujer trabajaba en el ayuntamiento y económicamente pues les iba muy bien. Y así iba la vida. La niña creciendo, el niño también. Y con 59 años le dio un infarto. El palo. Y le dijeron a los médicos que si seguía tomando Coca-Cola y café, el próximo que le diera… Pero ella lo… Era fumadora también. Era fumadora. A los dos meses primero lo hizo, pero luego se iba a fumar, se fumaba dos paquetes de tabaco, se tomaba tres o cuatro café, tres o cuatro Coca-Cola… Y el corazón dijo hasta aquí. Y ya pues claro, le dio de segunda a otro y al año y medio, a los dos años, le dijeron como siga ya, ya el próximo que te dé, dice no sale. Y así fue. El próximo que le dio, le dio en la taza al bate, se senta, llegamos yo y mi hijo de los animales y nos encontramos muertos. Ahora tuvo que ser una muerte feliz. Sí. Porque ella ni se movió, ella según estaba, se senta… Quédate con eso. Ah, sí. Quédate con eso. La reflexión, yo… Es clara, la acaba de decir Julio, ¿no? Cuando los médicos te dicen algo, la vida está en tus manos. Si un médico te detecta una dolencia y te dice lo que no tienes que hacer, en tu mano está tu vida. El pobre Julio se quedó viudo y le costó mucho, mucho salir de ese agujero. Yo se lo decía, por lo menos hazlo por tu nieta. Claro. Que tenía una nieta con cuatro años o por ahí y hazlo por tu nieta. Que el tabaco también produce adicción, la cafeína también. Dos paquetes diarios. Es que es una burrada. Y Coca-Cola y refugio de eso, que eso es criminal. El refugio es eso. Sobre todo cuando mezclas todo y estás débil del corazón, eso es complicado. Bueno, como les digo, el pobre Julio estuvo dos años prácticamente sin salir de casa. No quería saber nada de nadie, ¿verdad? Ni estar con nadie. Mi hijo me ha animado. Hace tres años hice un intento con una mujer de Valdepeñas. Quedaron en el baile, se cayeron bien. Una semana estuvo hasta en tu casa, estuvisteis a gusto. Pero después de probar, pues no estabas a gusto, no funcionó aquello. Y después de seis meses de intentarlo, lo dejaron. Y volviendo un poco al principio, nos encontramos con un Julio que lleva tres años solo. Que está tristón, no hace falta que lo diga yo, ya lo están viendo ustedes. Pero yo creo que el paso que ha dado hoy de venir aquí para intentar encontrar a una señora es importante. Julio tiene 66 años, le gustaría encontrar a una chica de cerca. Él tiene coche, pero bueno, siempre ayuda. Él vive actualmente en Garlitos, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Pero es que nada, a 15 kilómetros está Chillón, en Ciudad Real, que es donde nació. Lindando con Castilla-La Mancha un montón de localidades. ¿Qué busca? Pues una chica sencilla, como es él. La idea, compartir. ¿No? Dice, me gustaría seguir manteniendo mi casa, pero como hacen muchas parejas. Comparten un tiempo en una casa, otro tiempo en otra. Eso ya lo hablaréis. Yo no tengo problema en eso. Perfecto. Es que no hay que tenerlo. Yo siempre esto lo recalco, ¿no? Con lo difícil que es encontrar a una persona afín, cualquier cosa material no tiene que ser precisamente el problema para no juntarse. Siempre hay un apaño, siempre hay un arreglo para todo lo demás. Y, lógicamente, dos cosas fundamentales. Que no fume y que no tenga problemas de alcohol. El tabaco posiblemente mató a su mujer y el alcohol casi mata a Julio si no lo deja por su niña. De manera que borremos estas dos adicciones que matan, el tabaquismo y el alcoholismo. No lo digo yo, está comprobado desde hace muchísimos años. Pues, chicas, estos son datos de Julio. Tiene más que contar. Podéis llamar y apuntaros en su lista en el 925-950-950. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. María. Hola, María. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por hacer este programa. ¿De dónde nos llama María? De un pueblo de Ciudad Real. ¿De un pueblo de Ciudad Real? Sí. Que tiene nombre, pero que se lo dirás a él en privado, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿Habéis cogido el truco esto de no decirlo y no entiendo por qué no lo queréis decir? No, por privacidad y demás. Sí, pero bueno, está bien, pero está bien también decirlo. ¿Cuántos años tiene María? Pues, tengo 64 años. 6-4, perfecto. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace mucho, María? Tres años y medio. Pues siento tu pérdida, María. Muchas gracias, Ramón. Los dos tenéis en común, tristemente, la pérdida de vuestra pareja. ¿Hijos, María? Sí, sí, tengo dos, pero están ya cada una en su casa. Vale. ¿Hay una cosa importante, lo de beber y fumar? No, nada, vicios, ninguno. Perfecto. Bueno, con Julio he charlado un buen rato. Tengo que darle la enhorabuena por lo bien que has puesto todos los temas. Algunos dolorosos, otros de reconocimiento de una época complicada de su vida. Gracias a Dios, él está perfecto de salud. Y ahora quiere reiniciar una vida, ¿le falta con quién? Ese es el problema, María. ¿Qué te ha gustado a ti? Claro, bueno, pues, podría ser conmigo, podría ser con otra elegida. ¿Qué te ha gustado a ti de él? Bueno, pues, su sencillez, su sinceridad y que se le ve muy buena persona. Pues a mí me encanta, María, como lo está contando. Yo te la voy a presentar. María, le daremos a Julio tu número de teléfono de contacto. Y hablando de privacidad, nosotros lo hacemos así para que solo vosotros habléis en privado de vuestros temas. ¿De acuerdo? Claro que sí, Ramón. Muchas gracias por vuestro programa. A ti, cariño. A todos, lo veo todos los días. Lo hacéis vosotros, lo hacéis vosotros. Julio, en esa cámara tienes, si puedes saludar y dar las gracias, a María de Ciudad Real, de un pueblo de Ciudad Real. Gracias, María, por llamar. Gracias, Julio, por estar ahí. Ya, cuando me den tu teléfono, te llamaré mañana o... Cuando puedas. Hoy va a ser muy... ¿Por qué? ¿Por qué va a ser hoy muy complicado? ¿Tienes muchas cosas que hacer cuando llegas? Yo ninguna, pero cuando llegue será a las nueve o a las nueve y media. Tardísimo, un horario, fíjate tú. Hola, sé qué. Yo, fíjate, a mí me llama una chica como María... A mí me llama una chica como María y la estoy llamando nada más salida del programa. Fíjate lo que te digo. Sí, también. Yo no espero más. Yo me acuesto más tarde. ¿A qué hora te acuestas tú, María? A las once me suelo acostar. Sobre las once. Tú a las nueve estás en casa, Julio. Cuando llegues la llamas. ¿A qué hora te puedo llamar? Bueno, pues yo me suelo acostar a las once, once y media, pues cuando a ti te venga bien. Tú llegas a casa, te llevas una duchita y la llamas y ya está. Vale. Hola, que soy el de hace un rato, que en caliente las cosas estás mejor. Ya te llaman. Claro, yo estoy sola. Ya te llaman. Estás sola, la pobre en casa, ¿eh? No tengo animales. Claro. Tú como si tuvieses muchas cosas que hacer. Si vas a quedarte en la cama mirando para el techo, pues hablas con ella. Y ya verás cómo duermes hoy mejor después de hablar con María. Ya verás, ya verás, ya verás. Seguramente que sí, seguramente que sí. Y no sabes lo bien que quedas ahora, Julio, si encima la mandas un beso. Un beso. Pero mirando a la cámara. Un beso. Otro para ti, Julio. Muchas gracias por estar ahí. Y tú gracias por llamar. Y nada, pues a ver si hay suerte. Vale. Bueno, María, cariño. Un saludo, muy suerte. Y a ti, Ramón, decirte que, bueno, que te aprecio mucho a ti y a todos y que hacéis un programa para que los mayores estemos acompañados. Porque la soledad, la mujer la llevamos mejor, pero la noche es muy larga. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras para todos los compañeros. Atíndeme una cosa, ahora que no me oíe. Tú cuando hables con él esta noche, métele una inyección de vitalidad, que está un poco así chuchurrío. Ah, sí, yo soy muy vital. Y yo ya te veo por la voz. Yo soy pesimista. Que tú a este le vas a levantar el ánimo rápido. Desde luego que sí, porque soy muy optimista. Yo no me vendo bajo por nada. Así hay que ser y él está un poquito ahora pesimista. A ver si equilibramos un poco, ¿vale, cariño? Exactamente. Mucha suerte. Mucha suerte, Ramón, para ti y para todos los que hacéis el programa. Un beso, María. Y un beso para Julio. Gracias. Julio, otro beso. Otro beso. Gracias. Gracias. Mira, te ha sacado una sonrisa al final, Ángela. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mirale, le he dejado sonriente. Ya está sonriendo. ¿Has visto? Ha llegado con mucho dolor y mucha tristeza y poquito a poco lo está dejando de lado. Mira, mira, mira. Ahora ya sonríes y todo y así es como te queremos ver. Claro. Si tenemos el cielo ganado, Ángela. Lo sabes tú bien. ¿Cómo lo has visto? Bien. Le he visto muy bien y quería darte las gracias por regalarnos este testimonio porque yo creo que todos debemos aprender de él y tú has sabido cambiar a tiempo y nada, gracias por compartirlo con nosotros y por ser tan generoso. Y a ti. Pues Ángela, enhorabuena por tu trabajo. Mucha suerte. Llama esta noche, Julio, a la chica, María. Y yo creo y estoy convencido de que tú y María vais a pasar hoy una conversación. Una conversación que os va a ayudar mucho a los dos. Sobre todo a ti que estás más bajito, ¿vale? Para animarte, llévate el aplauso de nuestro público de Robledo. Gracias.